¡Nada de parar! Nada, nada de parar. Qué bien suena ese tacho y ese bombo, bien masterizado que está. Ah, sí, pa, está bien mezclado, bien masterizado, la verdad que le quedó muy bien. Le quedó muy bien. Si yo digo que sos el rey del sampler, ¿cuál equivocado estoy? Estás bastante acertado. Le metemos mucho, le metemos mucho al sampler. Che, y es la época del sampler, ¿no? Porque tanto en el mainstream que se usan sampler todo el día para, bueno, nada, ya usar de eso de base, hasta la revolución de bass punk, hasta los chicos hoy con los home studios. ¿Pensaste que el sampler iba a tener esta vigencia? La verdad que yo siempre fui re fan. Salado, siempre me encantó. Y no sabía si iba a tener esta vigencia, pero me encanta que pase. Total, hay todo un mundo de los derechos, ¿no? Que por ahí hizo que se alentara el proceso del sampler, ¿no? Bueno, sí, viste que cuando empezó, como que cuando empezó era una cosa que no, como que no, no se veía muy bien, porque, está, viste, está, no gusta, agarrás mi obra, no sé qué. Pero después también en el mundo de los derechos, eso onda, bueno, si llegamos a un acuerdo, es beneficioso para quien samplea y para el sampleado, ¿no? En todo sentido, justamente por la parte contractual. Entonces, como que no es más que ordenarlo y funciona. ¿Para vos el sample es como un cover o son cosas distintas? No sé, pienso en China de Daddy Yankee o en las últimas canciones latinas que usaron canciones de los 90 o viejos himnos, y uno ve que no samplean el sonido a veces, a veces sí, pero otras veces que ya hacen una canción arriba de otra. Sí, este, para mí es como, en algunos casos funciona como cover, pero a mí personalmente me parece un, como más un, como un collage. Me parece que funciona como un collage, por eso me gusta tanto, me parece que es como una técnica, como una técnica, hasta una técnica creativa, ¿no? Porque viste que también uno dice, bueno, este tema de, yo qué sé, el con calma, ese está, es como que está ese sample, bien evidente, pero después también tiene capaz que es sampeada un tacho de, yo qué sé dónde, un bombo de, yo qué sé, otro dónde, o otro sonido que ni sabemos. Entonces son cositas, así capas que se ponen y es como un diseño de sonido, ¿no? Entonces a veces trasciende el cover, como yo lo veo, el meramente el cover. Me gusta la palabra collage. Me haces pensar, no sé, en plataformas como Splice o los mismos software, ¿no? El FL, el Logic, que ya vienen con una cantidad de sonidos pregrabados que está ya en la creatividad de uno, en alterarlos, tratar de no usarlos tal cual, o sí, es como que cambió también y se tomó como una herramienta válida, pero también es medio una trampa, ¿no? Te voy a contar un caso. Una vez empecé con, no me acuerdo si era GarageBand o cuál, y entonces agarré un estilo que decía o funky o no sé qué, no sé en qué nota, y terminé montando una canción y dije, claro, esta canción la rearmé yo con lo que la pusieron en el software, como que no había inventado nada ahora mismo, ¿viste? Claro, sí, sí, bueno, también viste que está, o sea, sí, sí, más bien. Ellos también te dan todo para que vos hagas tres clics y estés haciendo música. O sea, también hay cierto encanto, como yo lo veo, hay cierto encanto en el digging, ¿no? En el buscar el sample recóndito también, que nadie nunca sacó, que eso tiene su magia también, ¿no? Yo tengo unos vinilos ahí, tengo una coleccióncita de vinilos que está, que también tengo uno, me estoy preocupando, me estoy armando recién mi colección, tengo algunos ahí, bastantes, pero que me preocupo también por sacar mis vinilos uruguayos, ponele y, o yo qué sé, o, bueno, estoy también un poco haciendo, en curiosidad por mis orígenes también, este, música árabe y eso, y bueno, y ahí agarrar algo que nadie haya agarrado, ¿no? Y hacer el diseño de algo que sea como lo que le estoy poniendo yo en la búsqueda, que no sea simplemente justamente esto que vos decís, ¿no? Hay cosas que ya están ahí, que ya, que vos las podés cortar y pegar, pero ya, ya sé, ya están ahí, digamos. Qué, qué, qué universo infinito, ¿no? Porque no, me imagino en tu cabeza noches completas cortando y pegando pedazos, y que después te va, lo escuchás al día siguiente y decís, no, empiezo de vuelta con otra, y me pasa mucho con el Ableton Live, no en el tipo de ver la música de izquierda a derecha, tipo Pro Tools, sino cuando podés jugar con los samples, es como que es muy difícil cerrar una canción también, hay que tener una conducta. Sí, 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 está, se abandona, yo qué sé, más esos programas que son como de lives de sesiones, ¿no? Y justamente sigue sonando la sesión y ya a veces no lo estructurás tanto en intro, estribillo, estrofa, estribillo, no sé qué, sino que está sonando, en vez, ahora me vibra para que entre esto y ahora para que salga esto otro, y ahora le agrego esta cosita, ¿no? Es como muy, es una espiral, una vez que empieza, yo lo veo así, es como que empieza y está, y no sabés, horas. Santi, sos muy admirado, no solo en Uruguay, sino en toda la región, porque das esperanza que uno pueda llegar a lo más alto, ¿no? Con música, en una serie, en una peli, como que trascender más allá del escenario, me imagino la cantidad de consultas que debes haber tenido, sobre todo de los más chicos, de cómo se logra, ¿no? Un enlace con esos tanques que, bueno, hoy son Netflix, pero que en algún momento fueron Hollywood, no debe ser fácil, ¿no? No, no, no es fácil, no es fácil, ni que hablar que hay justamente todo un trabajo de sellos atrás y de cuestiones como, bueno, eso de trabajo discográfico, ¿no? Pero por mi parte siempre ha sido ser muy perfeccionista, que a veces es una, viste, como dicen, un regalo y una maldición, pero siempre he sido muy perfeccionista, muy, muy, muy perfeccionista, y siempre he tratado de, a veces con, no, tampoco, ¿cómo te digo? Grabando con un amigo, mezclando con un amigo, pero sabiendo que tiene que ser nítido, que tiene que sonar bien, que tiene que estar bien hecho, que la idea tiene que estar bien, y eso, claro, ahora estamos presenciando una cultura hip-hop como un ambiente muy pro y con muchas ideas, muy creativo, que está salado, a mí me encanta todo lo que está viendo ahora, pero yo justamente estos pasos que empecé a dar en estos lugares que vos decís, a veces no pasaba eso, no había, a veces no, yo qué sé, cómo sonar a un disco era algo que no se, no se fijaba, no sé, no importaba mucho, o cómo, o mismo estas cuestiones creativas, ¿no? No sé, yo en mi primer disco, en el disco que salió Las Mil y una Noche, que es la canción esta que salió en Logan, hay otra canción que tiene un fragmentito, ponele, de un tema de Vilma Palma, cantado por mí, y esas cosas, no sé, yo le metí mil cosas de esas, hay un sample, bueno, no quiero decir, pero hay samples a patadas y cosas capas, no sé, como, yo siempre fui muy perfeccionista y traté de ser muy intrincado, y ahí me parece que está como mi parte que hice yo para decir, bueno, lo que hago es, no sé si decir serio, siempre, muchas cosas son serias, pero lo que hago es interesante y es denso, tiene cosas, viste, ahí para, es interesante, viste, es 3D. Los de Las Mil y una Noches, de llegar a una peli tan grosa, ¿cómo te llega ese llamado? Pa, ese llamado, bueno, ta, obviamente que hubo todo un trabajo que yo no me enteré, un día me llama mi manager y me dice, ¿cómo anda Santi? ¿Sabés qué? Y me llama, claro, él vive en Estados Unidos, entonces, ta, ahora hablamos mucho más, hablamos semanalmente y eso, pero en aquel momento no hablábamos tanto, y me llama, y yo no me acuerdo en qué andaba, pero me llama por teléfono sin previo aviso y me dice, che, ¿sabés qué? Te quiero contar esto, ¿viste la película Logan que está por salir? Sí, sí, y salía tipo pasado, al otro día no, al siguiente día, sí, 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 me encanta, no sé qué, bueno, me dice, no sé si va a pasar o no, pero existe la posibilidad, me dice, existe la posibilidad de que salga una canción en Las Mil y una Noches, ¿cómo? le digo yo, en la que salga una canción, que salga Las Mil y una Noches en Logan, ¿cómo? le digo, me dice, sí, no digas nada, por favor, ¿con quién estás? No sé qué, no sé qué me preguntó, me dijo, esta conversación... ¿Hasta último minuto? Hasta último minuto, faltaban dos días para que se trene la película, y me dice, no digas nada, tenemos que ver la película, a ver si sale, si no sale, si se escucha, si no sé qué, pero existe la posibilidad, y qué te cuento, y después una amiga mía que estaba viviendo en Francia, que ahora estaba en otro lado, pero estaba en ese momento viviendo en Francia, yo me quedé con eso, ¿viste? ¡Pah! Bueno, tal, así que ponen Facebook, me etiquetan Facebook al otro día, bueno, ir al cine y escuchar la música de los amigos, no sé qué, y pone, entré a ver Logan, y empezó a sonar la música de Santi, no sé cuánto, y ahí yo quedé, imaginate, dos de oro, así, ¡Pah! ¡Pah! Hay que ir al cine, la entrenaban al otro día, el otro día fui al cine, y... y nada, y se lo llamé a mi manager y le dije, suena zarpado, está ahí la canción, fue un pila, y no lo pude creer, no lo pude creer. ¡Qué bien! Che, Santi, hablando de tu música, uno nota que nombras mucho los 90, te voy a contar una anécdota personal, mi viejo, cuando yo iba al colegio, en la década del 90, viajaba mucho a Estados Unidos, y nos traía los 10 primeros del chart, ¿viste? De Billboard. Ah, ¿verdad? Claro. Y ahí te tocaba a Kenny Rogers, o los New Kids on the Block, o Madonna, o Michael Jackson, o Metallica, y alguno de Hip Hop. Y era la... Claro, alguno de Hip Hop. Madonna iba para mi hermana, yo me quedaba con Metallica, después Kenny Rogers quedaba ahí para el living, pero como viajaba seguido, empecé a acumular álbumes de Hip Hop, y veía que estaban entre los 10 primeros, y uno decía, bueno, esto es muy gringo, es como para Argentina su música, después se globalizó el mundo, y se mantuvo, y fue creciendo el Hip Hop, y era evidente que iba a llegar a nuestra región, creo que llega primero al Caribe, y después a Cono Sur, pero es algo que vos percibías que iba a pasar tarde o temprano, ¿no? Porque el Hip Hop tenía lugar no solamente en Estados Unidos. Claro. ¿Cómo es tu relación con ese Hip Hop? Con el de Tupac, con el de Notorious, con esa camada. Bueno, yo digamos que empecé a rapear, yo empecé a rapear escuchando Eminem, en realidad, ya había escuchado algunas cosas, sobre todo había escuchado, bueno, Ilya Kuriaki, había escuchado Tiro de Gracia, y Control Machete, pero, que lo había escuchado mucho, era muy fan, pero cuando empecé a escribir mis propios raps, fue escuchando Eminem, y es un poco posterior Eminem a esa camada que vos decís, pero claro, inmediatamente después de escuchar Eminem, lo siguiente que dije, pa, ¿y este quién es? Noob Dog, ¿y este quién es? Exhibit, ¿y este quién es? Doctor Dre, entonces está, el siguiente, en aquel momento, yo digo en aquel momento, y suena como si fueran los 70, y eran 2000, en el principio de los 2000, o 1999, pero igual, si bien, bueno, fue hace bastante, pero no, no era entrar a internet, y escuchar en Spotify, obviamente, está, y que escuchar, y ahí fui a investigar, Doctor Dre, y a través de Doctor Dre, ya Tupac, este, y Notorius, un momento muy rockero, o sea, Uruguay siempre con sus raíces, ¿no? Lo que uno puede conocer como Candombe, después sus músicos populares, no sé, el corte Drexler, y después el rock, ¿no? De la abuela Coca, de No te agustás, tal cual, todo eso es muy fuerte, tal cual, pero no había, bueno, ¿cómo sabés de música uruguaya? Pero sí, sí, somos de la misma casa, pero digo, tal cual, más allá de esas bandas, siempre lo que percibía yo, que viajo a Uruguay varias veces por año, es que el hip hop no estaba, no estaba en los autos, no estaba en la sala de ensayo, eras medio extraterrestre, me imagino. Sí, 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 era así, era así, este, yo creo que, bueno, ahora, pensando en esto que decías, de que somos la misma casa, en Argentina apareció mucho antes, o no sé si decir que apareció mucho antes, pero un poco como que pasó al mainstream mucho antes, con el sindicato, con, como precursor Iliakuriaki, este, acá fue mucho más tarde, y fue mucho más under, digamos, este, recién de hace unos años, está empezando a pasar, de hace, quizás, 10 años, como mucho, está empezando, no, 10 años, no, menos, hace, hará unos 5 años que, que los raperos somos considerados como parte de la, de la, del, del, del abanico musical, y una parte importante, este, y la gente está atenta a ver que sale, de rap, pero no hace mucho eso, y, y no hace mucho que se sostiene solo por el hip hop, digamos, antes era como muy, la fusión, este, la banda de reggae que rapeaba, o la banda de rock que rapeaba, el peyote asesino, este, pero no una banda, no una propuesta de dos bandejas, dos tornamesas y un micrófono, ¿no? Como decía, este, este, Randy MC, creo que era, eh, no, no, no esa cosa, sí, bien, bien de raíz, viste, de hip hopera, eso fue después, claro, es amplio, claro, eso fue después, fue hace no tanto, y ahora está, y por suerte, es como que, y es como que se largó, y explotó, y explotó salado, porque ahora hay terrible nivel, y terrible creatividad, que está, está divina la escena acá, está buenísima. Pero si, si pensás en esa escena, primero, ¿cómo es el respeto de un chico de 20 años, de un peque, de un mesita, a incluso, a los que hoy representan a los urubanos, que tienen rap, por supuesto, pero también tienen otras cosas, tienen como una producción distinta, algunos se van más para el reggaetón, otros se van más para el trap, más específico, ¿cómo es tu relación con lo que está surgiendo allá en Uruguay, que es interesantísimo? Escucho mucho, saco apuntes, me parece que son, este, son terribles exponentes, no, a estos tres que nombraste, no los conozco personalmente, este, pero, en general, creo que hay una buena relación, este, creo que hay una buena, hay una buena, hay una buena relación, este, Yo lo que veo acá, por ejemplo, en la Argentina, es que, los Neopistea, los ICA, los raperos nuevos, tienen mucho respeto, por los quienes, por los que abrieron los caminos, como nombraste vos, un Ilia Curiaci, hasta un Yacimel, ¿viste? Y me preguntaba, ¿cómo era eso en Uruguay? Si había como una noción, de los que abrieron la cancha. Me parece que más o menos, capaz que no tanto, pero no tanto, en el sentido de que, veo cierta diferencia, en esto que vos nombrás, porque, porque en Uruguay, es como que hubo mucho, se hizo mucha música, mucha música interesante, se avanzó, no, pero se expandió mucho, creativamente, pero, la cuestión como más de negocio, más de, de llegada masiva, es ahora, en realidad, que está pasando. Entonces, no sé si los, si los, los nuevos, son tan conscientes, de todo lo que pasaba, digamos, este, no, no los he escuchado, explícitamente decirlo, quizás alguno, quizás al Ceballos, pero a los, a, a estos otros que nombraste, no tanto, pero todo bien, igual, digo, yo que sé, también, es como todo bastante nuevo, Sí, sí, la veo, tampoco hay, antecedentes, en un junte tuyo, con Peque o con Mesita, y es una bomba, Pa, a mí me encantaría, así que, que va, va por ahí, eh, la carrera tuya, obviamente, que, que siempre se mantuvo activa, pero uno notaría que, que ahora le, le pusiste de, incluso más punch, puede ser, ¿en qué sentido más punch? Y no, como que estás más presente, eh, estás lanzando cosas, eh, bueno, sí, uno creería que, que incluso la, la pandemia hace que los artistas tengan la necesidad de sacar material, ¿no? Bueno, sí, 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 este, la pandemia, en mi caso, acá ha sido, creo que acá ha sido bastante en general, como muy, que nos puso a sacar cosas, y que nos obligó, viste, que nos obligó un rato a estar quietito, en casa, este, nada, quietito en casa, escribiendo, en contacto con, 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 yo qué sé, están los padres ahí, está el vid ahí, también, hubo durante unos, dos meses, o casi dos meses, que no haya mucha cosa más para hacer, tampoco, que están encerrados, este, viste, vas al baño, vas al baño, te mirás al espejo, abrí la heladera, agarrás una manzana, y está, ese es el loop, entonces no queda otra que te dice. ¿Uruguay es, es, es como admirado por cómo manejó la situación, y uno creía que está más liberado, es así o no, más que acá, por ejemplo acá hay muchos negocios que siguen cerrados. Sí, este, ya, hasta cierto punto la manejamos, y hasta cierto punto no sabemos qué pasó, este, y al ser un país más chico también, es como que, me parece que hubo cosas que fueron más fáciles de controlar, y haciendo algunas cosas puntuales, este, sí, que se, que se hicieron bien, pero gracias a Dios ya estamos, no sé, yo hoy me junté a ensayar, mañana tengo un show, este, un show presencial. Por ejemplo, es el primer país de la región que habilitó los shows. Es el primer país de la región que habilitó los shows. Los shows igual, obviamente con un protocolo, este, con menos personas, yo voy a tocar en un lugar, que, normalmente pre-pandemia era, capacidad de, no sé, 300 personas, iban a entrar 68, con mesas, este, y arriba del escenario podemos ser solo 4 como máximo. Ah, está bueno porque eso, anticipa lo que va a pasar en los otros países cuando se liberan las fases, ¿no? Yo creo que muy probablemente sigan como ese protocolo, este, acá no es lo mismo, porque claro, yo también escucho que, como que nos, ven Uruguay con mucha admiración, de lo que pasó con la pandemia, y como que ya estamos, no estamos recampantes, este, todas estas cosas son con un protocolo que son, te diré que, bueno, por suerte podemos ir a tocar, por suerte podemos encontrarnos, vernos las caras, pero, no es lo mismo que antes. No, vos sabés que a mí me, me mata que, de repente tengo amigas que están nos en Barcelona, y se filman en la playa, y yo digo, ya pasó, ya se terminó, y no es tan así, viste, como que cada uno la lleva como puede, igual, sabés que me gusta mucho esto de, de la percepción que tiene el mundo sobre Uruguay, siempre les pregunto a ustedes, a los hermanos Charrua, si les rompe un poco los belines, ¿no? Como que de repente, viste que está el típico argento que, que dice, Uruguay es el mejor país del mundo, porque es extraordinaria la velocidad que tiene, todos toman mate, tienen las playas hermosas, y es tan así o no, porque muchos creemos que es un país como bendito. Yo tengo mi postura muy personal, pero yo también, yo soy medio argentino, digamos, mi papá era argentino, y tengo mucha familia allá, y yo creo que no somos tan distintos. Y creo que... Pero para vos que lo sabés familiar, viste que el argento tiene esa visión. El argentino romantiza mucho al uruguayo, y el uruguayo es más parecido al argentino de lo que cree, o el argentino es más parecido al uruguayo de lo que cree. Y me parece que hay algo de eso, porque es una ciudad y un país mucho más chico, entonces hay cierta tranquilidad que tenemos, pero a ver, no las pico también, te subís a un bondi y te miran con terrible cara de culo, y es como que esas cosas, viste que me parece que dicen, no, estos uruguayos son como re tranquilos, y eso es así hasta cierto punto. Pero bueno... Eso es lo que dice Cabe, que fue a La Paloma, Atlántida, a... Claro, tal cual. De verano, Tranca, que está ya en ese mood, viste, entonces todo le cae bárbaro también. Tal cual, tal cual, te tenés que ir del centro a 8 de octubre, a las 3 de la tarde, y no es tan así, pero bueno, yo qué sé. Che, y hablando de la escena, ¿te sentís acompañado? Sí, me siento acompañado, sí, me siento acompañado. Hay muchas cosas que están empezando a pasar, y hay juntes que están empezando a pintar, y bueno, y es como, para mí está siendo un momento de encontrar compañías, y de encontrar sociedades, es como que, por fin se le está dando bola a cosas que hago, y como algunas ideas que tengo, y eso, ahí hay, por suerte, como muchas sociedades, digamos, ¿no? después también, en algunos sentidos, hay cosas que me han pasado con mi carrera, como esto de, como esto de Logan, o estas cuestiones de la serie, que, que a nadie le han pasado, y, y ahí capaz que te digo que me siento no, no tan acompañado, porque son como, es este, bueno, pensar qué hacer, editar afuera, hacer esto, lo otro, pensar en allá, allá, no sé qué, este, ahí capaz que no tanto, pero, pero me siento acompañado, si hay algo que está pasando con el hip hop uruguayo, que es este, que es bastante fuerte, y que es innegable, y es que se, se, se está, esferveciendo, viste. Totalmente, totalmente. Santi, ¿cómo sigue el año, de acá, a Navidad, cómo sigue lanzamientos, me contaste de este show, ¿qué, qué se viene, en tu carrera? Bueno, este, primero que nada, te cuento así, en un flash, mañana hay un show, acá en Montevideo, pero si hay algún, montevideano mirando, en Sala Blast, que es en Uruguay, Río Negro, así que si alguien quiere ir, son bienvenidos. Es el primero, después de 250 lives, que hice, durante la cuarentena, que anuncio a un show, que no sea actual. Bueno, bueno, está, bueno, qué va a hacer, este, demás, demás, está bueno, está bueno que empiece a pasar, y iba a llegar, y iba a llegar, iba a llegar, iba a llegar, el primero de muchos, y este es un uruguayo, pero el próximo, quien te dice que sea de otro país, este, ojalá, 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 este, bueno, algún show, alguna, algún show mío solista, alguna cosa más, que ando, inventando, andamos, inventando con otra gente, y lanzamientos, también, este, grabé, el año pasado estuve en Estados Unidos, grabé bastante música, y acá también, tengo bastantes cosas hechas, este, para lanzar, colaboraciones, cosas solo, este, ¿te pasa que lo que grabás, y lo guardás mucho tiempo, después lo abrís, y se te desfasa en el tiempo, o no? Sí, pasa. Salado, salado, y sobre todo, ¿sabes qué? Porque eso pasa normalmente, pero ahora con la cuarentena, me pasa re salado, porque claro, fue un momento de tanta reflexión, y de tanto pensamiento, y tanto estado de ánimo, como contacto con los distintos estados de ánimo, que a veces es como que, antes estaba, ¿viste? Estaba haciendo mis cosas, y ocupándome, pero, en el trajín de la vida, es como que no, no contactaba, no sé, y ahora cada cosa es como un, bueno, un momento de reflexión, un tiempo, y entonces, post cuarentena, digo, pa, esto que escribí, este, capaz que lo reviso, porque, no sé, no sé, Es loco, pero a nivel letras, que lo entiendo perfecto, pero, y a nivel sonido, ¿también pasa, o el sonido es más estable? Ah, a nivel sonido, más estable, no sé si más estable, o sea, a nivel sonido, es como que siempre podés ir generando cosas nuevas, en realidad, sí, digo, podés sacar, capaz que hay música que la escribí, ponele, no sé, ahí escribí unos temas, con una base, con una base funky, este, funk, que está, que de alguna forma, es un sonido re old school, pero, por sacarlo ahora, o sacarlo el año que viene, no va a ser más o menos old school, igual sigue siendo old school, ¿entendés? bien, después, este, y después tengo la opción, de que si me grabo unos reggaetones, me grabo unos reggaetones, este, pero, está, mientras voy, voy escribiendo, yo qué sé. Totalmente, totalmente, Santi, bueno, estaremos atentos, a, a tu nueva música, a esos nuevos espados de ánimo, y sobre todo, cuando, cuando puedas llegar, acá a Buenos Aires, porque estaría bueno ver un show tuyo, ¿sabes dónde sería ideal? En Niceto. Pa, ¿cómo queda? ¿Cómo queda en Niceto? Estuve en Niceto, hace unos años, en una fiesta de Black Panther, que lo organizaba el Guapone, no sé si lo tenés. Sí, claro, 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 bueno, ¿y qué pasó? Y no, estuve ahí rapeando, ah, hace unos años ya, pero, bueno, vamos a volver, de una. Tenés que volver, y más porque, como decís, me parece que, esta ebullición también está pasando en Paraguay, en Chile, bueno, ahí, no sé, hay un furor por Faraón Lockshady de Perú, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, no, pero, hay como nuevos furores, y me encanta eso, ¿no? Porque necesitaba eso un poco en la escena, ¿no? Acelerar, tener más pimienta un poco, ¿no? Y viste que en el rap también hay como, o sea, en el hip hop hay como unos matices, re variados, re variados, y re interesantes, ¿no? Yo me estoy encontrando que, capaz que antes, me está sorprendiendo que antes era como todo muy, o rap con ciencia, o re comercial, y ahora capaz que encontrás sonidos más bailables, pero que el mensaje tiene su vuelta de tuerca, y este hace una cosa que es re distinta al que hace este, o esta, o no sé qué, y está buenísimo, así que le voy a prestar atención a esas recomendaciones. Sí, total, bueno, acá Trueno lo está haciendo muy bien, el hijo de peligro, vos también, como decís vos, ¿no? Como un intermedio entre lo social y el sonido un poco más pop, así que la verdad que celebramos. Sí, vos me gusta mucho. Este momento de la música, ¿no? En español, y concluyo con esto, ¿no? De que más allá de que Argentina y Uruguay siempre estuvieron cerca, me parece que ahora estamos más cerca de todos, ¿no? Incluso de Chile, de Perú, de Paraguay. ¿Lo sentís vos también? Sí, 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 siento que, bueno, el internet es como el lugar común decirlo, el internet, pero también esto de la cuarentena, de acercarnos al mundo a través de una pantalla, y es como que está, ya en un momento te pones a indagar, y está todo ahí, y hablamos el mismo idioma, y la música que escuchamos, que traemos como de, no, es muy parecida también, no es tan distinta. Y miramos las mismas series de Netflix, y los mismos partidos de Google. Y sentimos las mismas cosas cuando gana nuestro cuadro, cuando pierde, o parecidas, es como que somos más parecidos de lo que pensamos, me parece, ¿no? Entonces, aprovecho para eso, porque estamos tan preocupados los argentinos, como seguramente ustedes, ¿a dónde va Luis Suárez? Pa, al City van, ojalá que vayan, si van los dos juntos al City, no sé, estaría re bueno. Van todos al City, ¿no? Yo creo que, a mí me gustaría que fueran con Messi, ya parte a Messi, lo amo, así, Argentina, este... Messi, Guardiola, Alcun, y Suárez, pero que ni se preste lo demás. Que ni se preste, tal cual, tal cual, tal cual. Y si no, me gustaría que fuera, si no se va con Messi, al City, me gustaría que fuera, este... creo que al Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone, y con Josema. Esa sería buena para... Sería buena para la selección uruguaya, es que tenga contacto entre ellos. Estoy diciendo eso, mirá, te termino hablando de fútbol, estoy diciendo que Leo cierre gratis, que no importe nada, que ya haya el Manchester, que entrenen ahí con el Kun, y eso, así no... Los bailamos los alemanes, una vez por todas. Me tienen harto los alemanes, estoy como... No me importa decirlo, estoy cansado. Tan infumable, ¿no? Tan infumable, ¿no? Están como ganando siempre, ¿no? Ya él no tiene gracia, ya no le sacan la gracia. Bueno, está así, no estaría mal, no estaría mal, te diré. Ahora, ¿qué mundial fue el que ustedes tenían a Fonseca y casi salen campeones? ¿Campeones? Que llegan a la semifinal, ¿qué era? ¿Sudáfrica o no? Ah, a Forlán. A Forlán, Forlán. No, sí, Fonseca en el 90, pero con Fonseca... Gran jugador, Fonseca, gran jugador. Fonseca, polémico, pero gran jugador, sí, un saludo para Fonseca. Fonseca. Para Forlán casi estuvieron a esto. 2010, 2010, sí, nos cocinaron, nosotros decimos que nos cocinaron contra Blanda, no sé si nos cocinaron, pero bueno, obviamente que estaba toda la... Era con todo en contra, pero les hicimos un partidazo y la verdad que ahí apareció la garra charruda que... Totalmente, totalmente. Que tanto ponderamos. Mirá, me despido con esta, yo soy un fiel, defensor de que el Mundial 2030, la final tiene que ser en el Centenario. Pa, Dios te oiga. Sí, estaría buenísimo. Hay un estadio que se llama Centenario. Tal cual. El Mundial se hizo ahí. Ganó el local. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Si no presenta ese proyecto y gana, es como... La verdad que es una mala onda bárbara si no sale. Es mala onda, ¿no? Sí, tal cual. Santi, nos vemos pronto, ojalá, ya sea en el verano en Uruguay o aquí cuando vengas a tocar, pero nada, felicitaciones por siempre estar a tiro y por enseñar que el sampler es un instrumento como cualquier otro. Es un instrumento como cualquier otro, es una técnica milenaria de composición musical, así que sí, siempre con el sampler. Pará, ¿el sampler? ¿el del sampler? ¿Son los 1 o los Daz Punk? Pará. En Argentina el 1 del sampler fue Cerati. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. En Estados Unidos para mí me parece que Doctor Dre y en México y en México control machete. Me parece, a mi gusto. Le dejamos el mundo a Daz Punk. ¿Te gustan los discos? Bueno, puede ser, puede ser, está bien, transamos ahí, transamos ahí, me parece bien. Santi, respeto gigante, se me cuida. Bueno, igualmente, igualmente, muchas gracias por la invitación. Te esperamos por acá. Vamos todavía, ahí estaba. Vamos arriba, un abrazo. Santi Mostafa, contándonos de todo, desde Montevideo en este caso, me encantan estos enlaces internacionales que tenemos todos los días. Bueno, se me cuida mucho, que Dios los bendiga, nos reencontramos mañana. Chau.